Si me tenías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías ¿Por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías ¿Por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Buena suerte Yo te deseo un paradiso de mentiras Un universo con estrellas que brilla Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Y un día entenderás que fue un error Cambiaré la realidad por fantasía Me marchaste y me dejaste Ya no te quiero más ¿Quién será de tu vida sin mí? Me encontrarás en otros brazos El amor que yo te di Si me marchaste y me regaste Ya no te quiero más Por favor entiende, ya no insistas Mamita, ya te saqué de mi lista Si me marchaste y me regaste Ya no te quiero más Si tú me tenías No haces falta que en mi cama Ya no haces falta que en mi vida Si tú me dejaste, mi niña ¿Qué me tenías? Tú con él no eres feliz No te calientes la cara Si me tenías Recapacita lo que tú haces No te conviene Si me tenías Mi amor sincero Sincero tú ya no lo tienes Si me tenías Si me tenías Escucha, niña Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta No me hace falta tu deseo No me hace falta tu 안녕하세요 No me hace falta tu canción 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 Porque no es este Gravity Sincero tú ya no lo tienes